No te pongas nervioso. No estoy nervioso, tengo sueño. Aunque bueno, ya se me pasó un poco el sueño, la verdad. No, se metió un yolo. ¡Ay! Tengo sueño. ¡Gente! ¡Bienvenidos a un nuevo video para el canal! ¡Un nuevo showcase! ¡Showcase! 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 ¡Bienvenidos perros! ¡Gente del YouTube! ¡Bienvenidos! ¡Showcase de látigo desgarrador! Antiguamente conocido como látigo triturador. Pero en el idioma latino le cambiaron el nombre. Bueno, traducción ya está. Ignora los escudos, atrae a las víctimas hacia ti y hace un golpe crítico en el tercer ataque consecutivo. Básicamente es un combo de tres ataques. Uno, dos, tercero crítico y ya está. Así de simple, así de sencillo. Y como dice la huevada esa, si golpeas a... O sea, si tiene escudo o lo que sea, golpeas a alguien, lo atraes hacia ti. Pim, pim, pim. Pim, pim, pim. Ahí está. Sencillo. Fácil para toda la familia. ¡Hola, Robapols! ¿Cómo estás? Bienvenidos por aquí, perro. Y así como Robapols, tú también vente aquí al moradito para que veas esas cosas en vivo y en directo. Y las puedas ver apenas se graben y no tengas que esperar a que el editor de mierda lo suba. Porque ni siquiera es diciembre y se tarda meses en subir un video. Y vente al moradito y deja tu prime también si tienes prime. Que pronto no van a valer verga los prime. Lo van a quitar. Van a bajar los pagos a los trabajadores de Twitch. Les van a bajar la plata. Y deja tu prime porque ya no va a valer nada. Y lo van a quitar. Y aprovecha. Y déjamelo a mí porque soy humilde. Y sexo. Y pues eso. Gracias, editor, por la música teletendia. Te quiero. Por cierto. ¿Cómo se consigue esta huevada? A ver, un momento. Ahí está. Látigo triturador. Desgarrador. Con buchucha lo llamen. Mira, de los piratas capitanes. Los huevones que salen en Pueblo de Pitotes. Ahí está. 0,4 de que te lo den. Ya saben, granar el cazador para que sea asegurado y la puedan sacar. Ahí está. Gente, sé que es la wiki, pero tranquilos. La quito al toque. Sé que le da miedo. Ya está. No lloren. Dejen like, por favor. Apoyen con un like, por favor. En el principio de show que es el látigo de Valmont. Que también es show que se lucirá el alba. Dijiste que ibas a hacer el triturador con la skin de Simon. La verdad no me acuerdo. Lo cual no me sorprende. Y creo que a ustedes tampoco les sorprende. Pero pues no pasa nada, hermano. Ya lo estamos haciendo. Mira. Y ni siquiera te hubiste que pagar 10.000 células para elegir la skin. Si golpeas a alguien, lo atraes hacia ti. Funcionan con las minitas. Me abstengo de responder esa pregunta. Me deslindo de todo lo que diga en el chat sobre eso. No tengo nada que ver. Y bueno, arma que solamente escala en brutalidad. Así que full brutalidad, papu. De hecho, hace poco hice una encuesta en mi canal. En el canal aquí del YouTube. De hecho, les voy a mostrar por qué no. Tengo aquí el esto. Esto lo hice. Hace tiempo que no sigo este tipo de encuestas. A veces hago cosas así en la comunidad por si quieren chequear. Y 4.300 personas votaron, ¿eh? 78% de la gente prefiere brutalidad, hermano. Bastante, ¿eh? Yo no me acuerdo de la última encuesta. La hice hace más de un año. Creo que está un poco más pareja. Pero... La menos ahora, la que hice hace 8 días, huevón. 78% de la gente de 4.300 votos prefiere brutalidad. Es bastante, cabrón. Es un huevo y medio. Yo soy main supervivencia. Y pone el ícono de tácticas. No sé por qué, pero me dio risa. Pero, a ver. Tampoco no me parece raro que gane brutalidad, la verdad. Porque siento que es lo con lo que la gente empieza cuando... Cuando empiezan el juego. Es lo más normal. También siento que es la más... La más general, ¿no? Porque tiene posibilidad de arrango, melee. Aguantas un tanto, no eres tan frágil como en tácticas. No sé. Siento que es como un poco general para empezar. No está mal. Pero bastante, ¿eh? Demasiado, la verdad. Me sorprendió. 78%. Y me daba como un látigo así. Y siempre era crítico. Gente, más uno en el chat si le hicieron show que es el látigo como ustedes. En la vida real. IRL, ¿no? Como dirían los chavos. De hecho, dato curioso que lo mencioné hace rato antes de empezar a grabar. Para la gente del YouTube. El arma antes era una caca. Creo que no tenía combo. Simplemente repetía el mismo ataque todas las veces. Creo que ni siquiera atravesaba escudos. No me acuerdo. Y era muy sosa. Era como uno. Uno. O sea, repetía todo. El primer ataque lo repetía todo el rato. Mínimo ahora tiene, pues, una animación. Que mete crítico y todo. Está bien. También es un poco básica, ¿eh? No tiene aquí nada muy innovador. Pero, pues, creo que va a ser un buen showcase. A ver, ¿a dónde vamos? Paseo. Vamos afuera del castillo. Aquí estamos con la skin de... De Simon. ¿Por qué no? Hay que hacer ruta... Ruta Draculón. ¿Por qué no? Que, por cierto, estoy con la skin de... Simon Belmont. Porque, pues... No sé. Es un látigo, básicamente. A ver. ¿Qué puedo combinar con esta hueá? Realmente no tiene nada así que tú digas... Oh my god. ¡Qué combinación! Así que... La verdad... Voy a poner mis chitos de asesino. Para variar un poco. ¡Hostias! Bueno. ¿No? Justo el del SOS en teléfono... O... Justo no. Juego. No sé leer. Pero ya me lo acabé con 5 BC. Pero... ¿Algún consejo para conseguir el traje del rey blanco? Pura práctica, perro. Pura práctica. Si nunca has llegado al Medicinas todavía... Eh... Mínimo llega una vez. Y si te mata, pues... Métete en el modo de entrenamiento y practícalo. A full. Es que... Porque si quieres sacarle perfecta al Medicina... Es práctica, hermano. Es pura práctica. No, no hay de otra. Tienes que esquivar bien. Para que no te golpee. Y pues... ¿Qué hay que hacer con eso? Pues practicar y ya está. No hay de otra, hermano. Bueno, luego lo típico, ¿no? Full daño, explorar todo. Y bueno. Sí, ya que ya me he cansado de decir lo mismo todo. Voy a verme granada de racismo. Un poquito de racismo no viene mal. Los jugadores de teléfono no existen. Son los papás. Hablando de jugar en teléfono... Lo dije hace rato, pero para el video también. Cambié de celular... Y se me perdió mi peor riesgo en celular. En Dead Cells. Así es como se siente. Bueno, no sentí nada realmente porque pues... No sé. Lo peor es que la granada es buenísima. La granada está bien, sí. Casi nunca la juego mucho. O sea, casi nunca la juego. No la juego mucho porque... No sé. O sea, para jefes es bastante mala la granada de racismo. La verdad, eso sí. Pero para sabores normales es muy buena. Daño en área nunca está mal. También depende de lo que tenga, sea más principal. ¡Oh! Mira, justamente lo expliqué. Lo expliqué antes de que llegaran los bits. Y aún así dio los bits. Por lo tanto... Se pudo haber ahorrado bits. Porque ya lo había explicado. Pero... Plata. Pero pues eso. O sea... Es buena. Las granadas en general son buenas. Para las zonas normales. Para jefes pierden un poco. Depende de qué granada también. Depende de la build. Por ejemplo, la granada de aceite es muy buena con builds de fuego. Para jefes. Pero en general... Contra jefes pierden bastante porque no... No sirven. Porque hace... Hace mucho daño en área. Cada... Mucho tiempo. ¿Esta granada cuánto tiene? Tiene 20 segundos. Es un huevo. O sea... No se aprovecha nada para jefes. Igual no está mal, ¿no? Es más daño que puede aportarte. Pero pues mejor te llevas algo que me te ha sangrado. Una torreta que está pegando todo el rato. Pero no está mal. La verdad. Las granadas son bastante buenas. Si tu build principal, tus zonas principales, falta daño en área... Llévate una granada potente. Una granada de racismo. Una granada de infantería. Una granada de fuego. Algo así. ¿Cuál te compraste? ¿Qué procesador tiene? ¿Cuánto RAM tiene? ¿Qué modelo es? Te vale verga, ¿no? No, pero el celular que tengo ahora es el Moto G84. Está bueno, ¿eh? Bueno, a ver. La verdad que el mío que yo tenía antes tenía varios añitos. No estaba mal, pero se notó el cambio, la verdad. Bueno, vámonos a la mierda. Explícame más. Ya casi acabo. ¿Qué estás acabando? No entiendo. Ah, de cocinar, ¿no? Porque es tu rol. O sea... A ver, ¿ahora qué mierda me pongo? O ponerme depredador. No tengo una lógica. Lo único que tengo es sueño. ¿Recomiendas comprar dos DLCs para teléfono? ¿Cuál sería el mejor? Los DLCs son recomendables siempre. Tienen buen contenido, buena cantidad de contenido. A un precio que me parece que es razonable. Incluso barato para lo que te da. Para lo que te puede dar. También depende de cada quien, ¿no? Yo soy un puto enfermo que juega... Que tiene casi 2.000 horas en el juego. Pero sí lo recomiendo. El señor Hortney ha llegado. ¿Y cuál? Primero te recomendaría que vieras qué es lo que trae cada uno en mis videos, obviamente. Y que de paso dejes like. Para que veas tú qué trae, qué jefes hay, qué armas hay, qué skins hay, qué música tiene, qué zonas trae, qué enemigos, todo. Para que veas cuál te llama más la atención, ¿no? Porque al final... Gustos culos. Lo que sí te digo, y siempre lo recomiendo, y de hecho empiezo a hacer un video sobre esto. Lo tengo en mente, pero bueno, por realmente salga el próximo año. Que es ¿cuál comprar primero? Pasando un poco por el tema de... De gustos, que eso ya depende de cada uno. Está el tema... Lógico. Y es que... El DLC de la reina es al final de la partida. Si te cuesta llegar lejos en la partida, no te recomiendo el de la reina. Porque nunca o apenas lo vas a ver si te cuesta llegar lejos. El de Fatal Falls es a mitad de la partida, lo cual es ya más asequible. Y el de Bad Seed es al principio de la partida. Son zonas que ves al principio, final o al medio de la partida. En ese orden sería primero Bad Seed, luego Fatal Falls y luego el de la reina. Luego Castlevania tiene un poco de los dos. Lo ves al principio o lo ves al final. Aunque también cuesta el doble. Eso ya... Yo diría que primero priorizaría el de Castlevania, tal vez. Porque tiene un poco de los dos, sí que está un poco más caro, pero bueno. Igual tiene ese... Está muy bien, la verdad. De hecho es mi favorito. También es que se... Lo que digo siempre, ¿no? Con cada DLC que sacaron se fueron superando cada vez más. ¿Esta arma cómo se aprovecha? ¿Esta arma? La verdad, esta arma no tiene ningún combo claro. Al menos que yo esté viendo ahora mismo. Le podría meter combo, pero como cualquier... Casi cualquier arma de brutalidad que aprovecha combo. No es que sea aquí algo que digas ¡Oh my god! ¡Qué bueno es combo con esta arma! Realmente no tengo nada así que digas... Esta mutación le sacas mucho provecho con... Con el látigo. O esta... O este poder combina muy bien. No hay nada. ¿Entré... Bate, brutalidad y supervivencia que prefieres? Brutalidad. Lo he dicho muchas veces. Brutalidad me gusta más para el bate porque la vil es la misma. Sí que es cierto que las habilidades no escalan en brutalidad, pero no importa realmente. Granada, aturrimiento, no te importa que escale porque no hace daño. Trampa para lobos sí hace daño, pero tampoco hace tanto daño como para que valga la pena el cambio a supervivencia solamente. Lo que quieres, por lo que es bueno en la vil del bate es que Trampa para lobos se clava al suelo y te permite meter críticos, ¿no? El cambio sí un poco más relevante es el de corazón de hielo, corazón de ella, porque no... Corazón de hielo no va a escalar en brutalidad. Por lo tanto, cada golpe que metas con el bate va a bajar menos el cooldown en las habilidades, pero el bate pega tan rápido que no te hace falta tanto escalado en esa mutación. Por eso lo prefiero en brutalidad, para poder jugarlo con objetos arrojadizos, el arma que aturde, para que no pegue, porque si va a supervivencia así pega y pega bastante y no permite que el bate brille básicamente. En brutalidad sí, porque objeto arrojadizos no pega en brutalidad y aprovechas más el bate, que es lo que yo quiero. Igual no es que sea mejor, es simplemente que a mí me guste así, ¿no? Me gusta más así para que brille más el bate, más que nada. Ya sea... O sea, en temas de efectividad, en ambos colores va muy bien la build. ¿Por qué no estás jugando en co... ¿Por qué no estás jugando Poppy Playtime 3? Porque no me puede valer más ver... Nada, he visto que salió ayer, ¿no? Creo que salió ayer, hoy día, no me acuerdo, pero estoy viendo los gameplays. No sé, juego genérico de terror, ¿no? A mí me cuesta más a Garrapata Madre que la reina. ¿No está mal? A mí hubo un tiempo en que Garrapata Madre me metía a la pijada, ¿eh? Me costaba bastante también. ¿Qué opinas de la mata gigantes? Con esta arma logré Marta, la primera vez a la alquimista. Marta, la de Dark. Nah, gente, Marta pelo negro mejor que Marta pelo rubio, ¿eh? Sin pedos. Eh, mata gigantes, está bien. Con el paso del tiempo ha bajado un poco... Ha bajado unos cuantos puestos en mi tier list mental. Porque sí que es cierto que es muy buena contra jefes, pega muy buenos críticos, pero la verdad hay armas que pega más rápido y pegan igual de bien que mata gigantes a mi parecer. Y... Igual, no está mal. Pero... No sé. Ya no la prefiero tanto como hace unos años. A ver, vamos al castillo. Sayonara. Ya di que te da miedo porque eres más... ¡Oh! No, no he jugado a los... No he jugado a nada de Poppy Playtime. ¿Consideras que usar escudos es necesario para pasar el juego de primera vez en más de tres veces? No. No es necesario. Eh... Vamos a poner como... Yo he jugado varias builds en las que no... Tampoco va... No muchas, ¿eh? Alguna que otra vez he jugado builds en las que no llevas escudo en cinco células de jefe y he ganado. Y no solamente hablo por mi experiencia porque, pues... Yo soy yo. Que yo lo haga no significa que todo el mundo pueda en esas circunstancias. Pero he visto que, pues, mucha gente juega sin escudo. De hecho, me atrevería a decir que la mayoría de gente que juega a estos no juega con escudo y se la pasa sin problema porque realmente los parries es algo... Es algo... Es una ayuda realmente porque no todo lo podrás esquivar con el giro. De hecho, a veces sirve bastante combinar el giro con el parry para... Porque si giras para esquivar un ataque y te viene otro no puedes hacer otro giro. A lo mejor saltas pero no te da tiempo y te golpea. Con un parry puedes girar te viene otro ataque haces un parry y ya está. Te salvas, ¿no? Pero no es necesario porque si sabes manejarte... Si sabes manejarte sin el escudo con el simple giro puedes esquivar todo. Pero no, no me parece necesario para terminar el juego en ningún momento. Me parece una ayuda... O sea, a mi parecer los escudos son muy buenos porque me parecen una ayuda... Una ayuda extra cuando una segunda arma es innecesaria. Y la mayoría de veces yo veo que las armas las segundas armas no hablemos de builds específicas. Hay builds específicas como carabina alquímica arco de jokuto cualquier cosa como arco de jokuto o algún arma lenta con escarcha con ritmo letal o armas de doble mano. Esas son cosas específicas que las builds las requieren no jugar sin escudo. Pero hay gente que juega espada de sangre y arco de infantería. Ya me dirás tú cuál es el combo entre espada de sangre y arco de infantería. No hay ningún combo, ¿no? La mayoría de builds sin escudo son así al menos en gente principiante y aunque sean dos armas que estén escalando y puedan hacer daño por el mismo color lo veo innecesario y mejor es un escudo porque con un arma ya te basta la verdad. Con un arma es suficiente daño. No necesitas dos y menos cuando las dos no combinan no las puedes usar al mismo tiempo como carabina alquímica arco de jokuto ese es un un claro combo. Pero bueno. Por eso siento que los escudos son buena opción. No son necesarios pero cuando veo a veces a la gente jugar con doble arma es que no es una combinación clara veo que siempre utilizas solamente un arma y la otra la tiene ahí de adorno y mejor ponte un escudo aunque ni uses el escudo te va a ayudar más que esa segunda arma. Pero bueno. Creo que me explayé demasiado en una pregunta simple. Bueno, no era tan simple pero bueno. Esa es mi opinión. Saquen clip y súbanlo a mi canal de Out of Context. Eh. Y la verdad es que sí el escudo porra o garrote en la nueva traducción está bastante bueno. Es una especie de baluarte como lo digo en mi guía de escudos hacen el mismo objetivo aturdir o darte tiempo en este caso de de atacar al enemigo con tranquilidad. Es como una para mí es una versión empeorada de baluarte aunque depende de la build puede ser mejor ¿no? Para una por ejemplo para la build el bate el escudo de de garrote el escudo porra no está nada mal puede ser una buena opción. Y siempre llevo escudo pero siempre me las trago todas. Pero ese es el punto también. Si a ver también cada uno tiene que evaluar su forma de juego porque yo no yo no puedo ver a todo el mundo jugando no sé cómo juega cada uno pero si tú eres alguien que tiene que le gusta no le gustan los escudos porque no le saca partido y lleva dos armas y tú te ves jugar obviamente tú estás jugando y notas que solamente usas o la mayoría del tiempo usas una de las dos armas ponte el escudo aunque no lo uses nunca y te las comas todas igual te está sirviendo porque te ayudará que te las comas menos porque si te golpean con un escudo cuando recibes un golpe el escudo te cubre te cubre durante medio segundo creo que es y eso te ayudará pues a si te vienen dos golpes seguidos te cubre aunque no hagas nada sabes es una es una ventaja que un arma que está haciendo de adorno no te va a dar. la primera vez que intenté pasarme el juego tardé dos semanas de ahí me rushé las otras cuatro veces en dos semanas más ¿consideras que la primera vez es la más difícil? a ver, sí yo creo que es algo lógico que la primera siempre va a ser la más difícil porque es cuando te adaptas al juego es cuando te adaptas al a todo al menú a las armas a los enemigos a las zonas al estilo de juego es cuando te adaptas y aceptas que que si te mueres en este juego empiezas de cero es que hay mucha gente que me pone un comentario de oye bro ¿cómo haces para guardar la partida? porque cuando me muero me mandan al principio o sea ¿es un error? ¿no? o sea ¿cómo puede ser así? no, no entiendo te lo juro creo que mínimo dos veces a la semana me llevo un mensaje sobre eso en los comentarios de mi canal y yo no bro es así mira los roguelites son así deja de llorar maldito fucking ma pero sí respondiendo a tu pregunta sí yo creo que sí porque pues es cuando tienes que adaptarte al juego es normal en casi todos los juegos que al principio te cueste más ¿cómo que va a morir el Prime? sí han salido noticias primero hace como dos semanas salió una noticia de que Twitch despidió a no me acuerdo pero despidió a un montón de empleados de 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 la empresa de Twitch y también se está rumoreando de que de que van a bajar la paga por suscripciones a los streamers o algo así y y se rumorea esto si es más rumor que casi confirmación o algo así de que probablemente el Prime desaparezca que ya no no puedas suscribirte a los canales con Prime no sé si veo mal pero veo que haces una especie de wave dash wave dash a ver wave dash vengo del celeste para mí el wave dash es hacer un dash al suelo y saltar entiendo que te refieres a esto de aquí a este movimiento eso tal vez no sé es que aquí no hay algo como wave dash como tal pero si te refieres a este movimiento no es un wave dash es simplemente hacer el ataque en caída y para para ahorrar tiempo en lugar de dejarme caer completamente giro antes de caer y así no hago la animación del golpe y pierdo y gano tiempo siempre lo hago es como ya lo tengo interiorizado siempre hago lo de cuando bajo a no ser que quiera hacer daño porque he visto que hay un enemigo siempre hago esto de abajo giro pero no sé si sea eso la verdad para mí la célula más fácil de conseguir fue la tercera también muchas me han dicho eso que les costó un huevo la segunda y luego cuando fueron a la siguiente en este caso a la tercera o de la tercera a la cuarta les fue más fácil hay muchos factores para que eso pase y no es tan raro a mi parecer porque a lo mejor tuviste mucha suerte te salió el arma que te encanta en una RAM porque también el factor suerte puede afectar en este juego sí que es cierto que el RNG en Dead Cells no es la gran cosa lo que prima en este juego es tu habilidad más que el RNG de los objetos que te dan o algo así es que el único RNG que hay son los objetos luego no hay nada más de RNG los jefes son lo mismo son patrones los enemigos son patrones sí que hay RNG en las zonas porque se generan de manera aleatoria pero no es que digas que sea un impacto aquí demasiado importante que se genere un enemigo en otro sitio diferente bueno a veces sí un poco puede ser a veces los enemigos se pueden generar en zonas raras o juntos con otros enemigos que son molestos pero bueno tampoco es que afecte mucho pero puede afectarte un poco que te dé un arma que te gusta que tenga buenas propiedades o algo así y aparte que a lo mejor pasas mucho rato en dos células de jefe que cuando vas a la tercera luego de tanto practicar en dos sí es más difícil en tres pero pues ya estuviste jugando mucho rato y pues mejoraste son factores son factores bits son factores pues que uno no tiene mucho en cuenta tal vez a la mierda el peor enemigo es el RNG ¿por qué no de yo de yugar gachas ayer a la gente me salió de locos en vez de chen y un muero ah no mami se salió el Diluc el señor de la no he visto a Chanjung se ve que está guapa Willy sí gracias por tu follow perro ¿es posible pasar la guardiana del tiempo sin escudo con perfect? yo creo que sí de hecho la build del bate te la papea sin que haga nada si lo haces bien que no es tan difícil le metes la polla ay me voy a morir a la guardiana del tiempo con la build del bate y también se puede esquivar sus ataques sin escudo es más complicado pero pues se puede ¿qué tengo aquí? lo que tengo es calor weón voy a quedarme sin más ¿ya hay fecha para The End is Near? ¿o ya salió? no hay fecha papu no han dicho nada no ha salido sigue en beta ya vamos más de 5 meses vamos para medio año en la beta no entiendo nada tengo miedo Stelt siempre tuvo razón el Windblum nos sacó del camino bueno vamos a hacer la pelea este showcase fue grabado antes de que se supiera todo lo que ya se sabe sobre Dead Cells sí éramos tan ingenuas como laguillos dicen que se chupan se dice ¿cómo? hola soy la pajarita cuando vean Henry me le tiro encima a ver a ver no 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 Pensé que me daba esa mierda Coño, casi me dan las huevas estas No mames, F Odio esa huevada Oh my god Cuanto combo, bro Ya dame pa'ca mierda Bueno, gente Te intento Tengo sueño, vale, no me digan nada Yo juego desde la beta 2007 Y aún no esquivo tan bien como tú Eh, yo también juego desde la beta Acción anticipada 2017 Eh, él es un owl como yo Qué bonito, de verdad Vale, falta banco No ha salido banco hasta ahora Vale, vamos al cementerio que tiene Tiene esta huevada No te pongas nervioso No estoy nervioso, tengo sueño Aunque bueno, ya se me pasó un poco el sueño, la verdad No, se metió un yolo Se metieron un yolo Es culpa de usted Estaba viendo el chat, no vi que habían pinchos Casi me mató otra vez Ay Tengo sueño Debería curarme, ¿no? Rifle de la segunda semana Que es el que me falta Decidí jugarlo legalmente en Steam No puedo rifar nada No tengo plata Nah Estoy ahorrando para un aire acondicionado Y para la factura de luz De los siguientes siete meses Aparte, no voy a rifar nunca más nada en mi vida Porque cuando rifo algo El que gana no le llega Porque las putas páginas de mierda De la puta mierda De claves de mierda No funciona Ya me llegó al huevo Y todo porque los putos presidentes de mierda De los putos países latinoamericanos De mierda Los putos pendejos de mierda No saben gestionar bien sus monedas de mierda Para que no se devalúen Y tengan que comprar en una moneda diferente Y no se pueda regalar en el puto Steam de mierda Porque no puede ser amigo De... Eh, viste No hizo falta curar ¿Ves? Curarse no sirve Ay, mímico Vamos Curarse con cinco células es mental Realmente En cinco células Tienes que gestionar muy bien tus pociones Bueno, en cuatro también En tres En tres Bueno, en tres igual Te dan una poción por ahí De vez en cuando Pero... A ver, este probablemente sea mímico No es banco De hecho, todavía no salió el banco Oh Tiene un por dos, me parece Bueno Está muy bien De hecho, es de nivel de caverna Bro Yo una vez me obsesioné por La frase esta de Kim Budowski De mente fresca, cuerpo fresco Y nunca me funcionó Solamente les quiero decir que Los dibujos animados mienten Y que Papá Noel existe Hostia, un pernal No puede ser Huevón Arma God, hermano No Ya empecé a bostezar Ya valió pito, gente No, puta Puta madre Ya valió pito, señores Ya empecé a bostezar Y la música de mímico La puso el editor, hermano Como que no la escuchaste No entiendo Probablemente salga banco aquí Así que banco reemplazando caverna ¿Por qué no? Gigante o espantapito O sea, realmente Puedo ir a cualquiera Pero luego ir a A Draculón La mejor es Ya cabrón, hable bien La opción más fácil sería Gigante Venga Me vuelvo loco Vamos al espantapájaros Me llega el pincho Vamos a agarrar eso una vez Ay ¿Me curo o no me curo? Venga Cúrame, papu Confío ¿Me curas? Gracias Te quiero ¿Me deja te florezco? ¡No! No va a ser De mímico legendario Oye, acá leí la catanada Con bomba de humo Scott Ya ven, no es tan difícil Hacer una build propia ¿Nos diste cuenta Lo divertido que sería Romper la alcancía? Eh, no No, la verdad A mí una vez me rompieron La alcancía de chiquito Y no me gustó También me rompieron el culo Pero eso sí me gustó Vale, legendario De esta puta mierda La verdad no me acuerdo Que es Pero tengo el recuerdo De que era mala A ver Sí Sí, es muy mala Es una putísima mierda Bueno, bueno ¿Legendaria es legendaria? Eh, bueno Como yo sé que Leer es lava Y encima en inglés es peor The first attack Throws three cold feet In front of you Los primeros No, el primer ataque Lanza tres pies de cuervo En frente tuyo Los pies de cuervo Es esta mutación Que cuando giras De tácticas Cuando giras Dejas unas huevaitas En el suelo Que ralentiza y hace daño Pues eso Lo malo es que Creo que esta mierda No Ni siquiera pega Si ralentiza Pero No sé Es como No hace daño O sea No sé si escala en tácticas Por alguna razón Tal vez Puede ser que escala en tácticas Pero no pega Ralentiza Nada más Y es como Bueno Ralentización Supongo Lo cual encima Puede ser peor A menos a mí No me gusta ralentizar A jefes O enemigos En general La verdad Estoy ardido Sinceramente Es como machete pistola Y gancho de escalada Pegar los dos golpes Y ahora sí hacer Eso es molesto Ya que te puede perder Te Puedes perder tiempo Solo porque Pegar un golpe crítico Bueno es verdad Es un poco como esas 1-2 Crítico No lo había pensado así De hecho ahora que lo dices No estaría mal Combarlo como Como cuando hicimos Esos choques De esas armas 1-2 Faser a la espalda Crítico Lo diferente es que Esta arma Sirve O sea es mejor Creo yo Golpear con los primeros golpes Que con las otras Porque las otras Pegaban menos Y esta tiene rango Tiene un poco más de rango Bastante más de rango De hecho No lo había visto así La verdad Antes la Alejandria Solo venenaba al enemigo Me parece mejor que esto La anterior Esta está interesante Porque pues Lanzan los pies de cuervo Que Bueno Puede ser Me parece creativa Ninguna otra arma la tiene Pero la de veneno Me parece mejor Mínimo ahí envenenabas Y pues Podías hacer más daño A enemigos envenenados Si esto hiciera daño Tal vez Aunque tampoco te hace falta el daño Con esta arma Realmente No sé La Alejandria No cambia nada Creo que el hecho De que tire esas huevadas En frente tuyo Es porque A la vez que las lanzas Hacia adelante Jalas al enemigo Por lo tanto Se las va a comer siempre Pero Es un poco X No sé Es un poco Twitter Eh gente ¿Vieron que Que Ned Bigby Y Mose Jennifer Mose Van a tener un hijo? Se hizo canon Vieron que van a ser Un pequeño Ned Qué bonito ¿Qué te parece la película De Uncharted? A mí me gustó mucho A ver Como película Fiel a la saga Una mierda Sinceramente Porque Cambiaron el origen De cómo se conocieron O sea Cambiaron el origen De Nathan Y de Sam Cambiaron el origen De cómo se conoció Sally con Con Nate Cambiaron el origen De cómo consigue El anillo Cambiaron mucho De eso La verdad Pero pues Como película de acción Está bien Es una buena película De acción La verdad Como película De saga Uncharted Nada Pero como película De acción en sí Pues está bien Las referencias Del avión Y todo esto Las referencias Que hacen a los juegos Me gustaron Tan buenas Faltó música La verdad Faltó la La típica intro Del De Uncharted Que solamente salió En los créditos Pero pues Me gustó O sea Fuera de todo Eso me gustó Y tengo ganitas De ver si sacan Más películas La verdad Un momento A mí ni siquiera Me gusta Edsels A mí tampoco Lo hago por el dinero Le quería preguntar El experto El experto En Uncharted Pues a ver Es lo que te digo O sea No me disgustó ¿No? Me gustó más Más la poscréditos Porque Porque bueno Nathan lleva La ropa que llevaba En el tercer juego Cuando estaba joven Y no sé Pero quiero ver más Quiero ver más A ver qué hacen Pero pues No voy como Esperando una película Fiel A la saga Realmente A ver Ya que mete Ralentizado por esa huevada No estaría mal Buscar daño por ralentizado Aunque realmente Contra jefes No importa mucho Porque no se nota Y mejor sangrado Ya que tengo daño por sangrado Ahí Así que Con bollerías abiertas Sí El corto ese también está bueno Con Nathan Fillion La escena por escrito Me dejó con Eras En una segunda parte Sí A mí también Como te digo O sea Entiendo las críticas malas Porque no tienen nada Que ver con el juego O sea Con la historia Ya que recrearon escenas Míticas como la del avión Y un poco la de la subasta También ¿Por qué no recrearon El origen también? No sé Literalmente Hicieron lo mismo Con Dallas of Us En la serie Que recrearon el juego En sí En forma de serie Y Reventó De hecho Ya se está hablando De la segunda temporada Para el próximo año Tengo ganas De ver eso también Nah Valió pito Gente Y me olvidé De cambiarme el escudo Por cierto Igual fue escudo showcase Pero bueno Tengo ganas de ver el odio Que le va a caer Al Dallas of Us Cuando arranque la segunda temporada A menos que no tengan huevos Y cambien lo que pasa en el juego Yo no creo que lo vayan a cambiar Lo que sí Y esto lo vi en un video No me acuerdo quién fue Creo que fue De cámara en mano Que Algo que pasó En el juego Cuando pasa eso Que ya saben todos Que no lo voy a decir Por si acaso Le cayó tremendo hate A la chica que hizo De De Abby A la actriz Que hizo su voz Y el motion ¿Cómo se llama? Motion capture No, motion twin Saca de chills una vez O sea, la 3.5 Le cayó tremendo hate Solamente por ser la actriz Que interpretó al personaje Ahora imagínate Cómo le va a caer mierda A la actriz Que haga de la De Abby en la serie Huevón No jodas El mundo está mal hermano Ese es el jefe Que más se me complica Incluso más que las sirvientas Nunca uso escudo Casi me meto a destilería Vamos a A Draculón Así que para ir a Draculón Tengo que ir a Castillo Pico Alto Por si esto sí es bien guapa La actriz Que han Que han puesto Para Para ser de Abby Creo que si ya se confirmó No me acuerdo ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo Pero yo sí Yo sí Gente La actriz de Abby La de la serie De De televisión ¿Sí o no? Gente Nick Nicole ¿Sí o no? Le cayó hate Solo por leer el guión Nah Leer es lava Confirmado Sopas Bro Chimichanga Cabrón Eh Tercera Freddy Oh my god Está bueno El Celeste 64 Nunca fui fan de Celeste Sorry No lo he jugado O sea He jugado 5 minutos Y me enamoró Pero lo veremos al rato Perro Gente Terminamos esta partida Boss Rush Ya sabes que hacemos Ya cabronable bien Ya saben que hacemos siempre Boss Rush Y pues Luego al Celeste de una Sin pensarlo O sea El Celeste 64 Está gratis Gente Juego gratis Descárguenlo Hasta ahora lo noto Es similar Creo que no sé Es jugando con Valvarte Últimamente ya casi no juego Con Valvarte Es lo que dije Lo que estoy diciendo últimamente Valvarte es muy bueno Es un muy buen escudo Pero a veces pienso ¿Para qué quiero Valvarte? Si Si igual cuando tengo El Valvarte puesto Hago los parries En plan Yo cuando hago parry Con Valvarte Me cubro 2 segundos Luego de eso Ya no tengo que hacer parry Si me vienen más ataques Pero aún así los hago Y digo ¿Para qué coño lo hago? Si tengo Valvarte Si voy a hacer eso Porque es como una costumbre mía Hacer parry Aunque tenga Valvarte Que no está mal tampoco Porque reseteas Valvarte Pero luego cuando ya se acaba el ataque ¿Para qué? ¿Para qué tengo Valvarte Si no nadie me está golpeando? Prefiero Por eso prefiero Un escudo Diferente Un escudo que haga daño Un escudo que aporte Algo diferente En especial daño La verdad Para algo más Porque La invulnerabilidad de Valvarte Ya no me sirve tanto No sé si me explico Creo que sí Sinceramente me sorprende Es que estés utilizando ese escudo Igual Este escudo me gusta bastante Llevarlo en zonas normales Porque Te mueves muy rápido Te da mucha movilidad Y también daño Porque empujas a los enemigos Los juntas Les pegas a todos juntos Los botas al vacío Los interrumpes No sé ¿Ves? Ahí lo interrumpí Le he agarrado bastante uso Bastante cariño a ese escudo Últimamente Y antes lo odiaba Antes me parecía una puta mierda Porque era un escudo Y sigue siendo un escudo Bastante malo para hacer parry Al hacer el desliz El deslizamiento este No 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 siempre haces el parry Porque como que medio falla O interrumpes al enemigo Y no termina el ataque O O lo traspasas O cosas así Y no haces el parry Pero para zonas normales Mejor es este Que Que otro La verdad Depende de la situación Pero por lo general Es el chat Muchas gracias editor Por poner la música De chat ¿Cómo consigo ese escudo? Si no me equivoco Tienes que ir a pasear Los condenados Y abrir la puerta De dos minutos De menos de dos minutos Vale voy a quedarme con esto Me gusta que tenga Año por sangrado Tengo heridas abiertas Como también está bien Vamos así nomás Me voy a quedar Con este escudo aquí De hecho Incluso para este jefe Es mejor este Este escudo Porque Drácula se mueve mucho De lado a lado Con esto me acerco fácil No hago tanto parry Contra Drácula en general Mimi para la fase final Si Pero para esta Creo que va a ser mejor Este de aquí Para la movilidad Pasó de ser Valorado dependiente Usar varios escudos Evolución de personaje De hecho si Es mi evolución Porque Antes A pesar de llevar años jugando Y eso no fue hace mucho Hace como dos años Valvarte era mucho para mi Ahora ya vi que Me sigue gustando Sigue sirviendo Sigue siendo buen escudo Pero Y lo sigo poniendo En el mejor escudo generalista Del juego La verdad Pero para mi Hay mejores opciones Actualmente que Valvarte Mi arco de superación Pero bueno Vamos a darle A ver Casi no le he metido Críticos con esta arma Se mueve mucho Oye No me veo No me veo Un momento No me veo No mames Bueno gente Se intentó No se pudo Oye ¿Qué es esa mierda? ¿Por qué la pant... Es que se mueve mucho El hijo de puta Y no me veo En la pantalla En a mí mismo Lo veo más a él Que a mí La puta madre Cúrame Cúrame por favor Mr. Neil Te mando un saludo Sí Déjame curarte Pero ya puse la curación Y no me quieres curar hermano Ahí está A ver Que se me caigo No se me caigo No se me caigo Lo que sí debí cambiar La carnada de racismo Para esta pelea Aquí ya no sirve tanto Por no decir nada Ahí está Bueno, bueno, bueno Lomito Solo confío en ti Porque pensé que era La mano del rey Yo desde el principio De la partida Vamos a ir Ruta Draculón Vamos con la skin De Simon Belmont No me hacen ca... No me escuchan Cuando yo hablo No Bueno Terminamos el showcase Principal Vamos ahora En el boss rush A ver Eh... ¿A dónde vamos? La verdad me va a flojera Jugar con esta arma Contra doble conserja Así que vamos a ti A ti Ya fuimos al puto este También al puto este Así que vamos a los otros dos Y... Para terminar Mano del rey Algo sencillito Para que vean Que soy fiel A ver Vamos a poner combo No tengo daño Por sangrado Voy a poner Este... Esto ya que tengo El gancho de escalada Y... Venganse Se va a ir temprano Tal vez Voy a ver Cuando terminemos con celeste A ver si... Si me sigo cagando de calor Si... Tengo sueño A ver qué pasa Oye ¿Por qué mierda no te jaló? Te lo cancelé Zorra Maldita pe... No 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 es que me dio No Otra vez, otra vez. Te lo cancelé. No hubiese estado mal el maestro de armas, ¿eh? Toma. Otra vez cayó en baluarte de dependencia. No, no está mal baluarte en boss rush de brutalidad, porque baluarte en boss rush de brutalidad solamente tienes una oportunidad de que te salga al principio sin color. Luego no sale nunca. Iba a decir algo del pollo, pero ya no. No me voy a quejar. La verdad, el pollo ya me llega al pincho. No voy a decir nada, yo tampoco. Toma. ¡Ay! Mira, 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 eh. Mira, 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 mira. ¡Uno! Mira, 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 mira. Mira, dos, ya está, no me preocupo. Eh, Talcusa, ¿crees que sería bueno que los jefes tambien... Espérate, espérate. Mira, 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 mira. ¡Uno! Mira, 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 dos, ya está, no me preocupo. Sería bueno que los jefes cambien de pendientes de las células con las mismas transformaciones del boss rush. O sea que Que en una partida normal No lo estoy dando con el tercer ataque La tengo corta O sea que en una partida normal Depende de la célula de jefe También tenga la El jefe sea modificado ¿No? Te refieres a eso A mi me encantaría La verdad Me encantaría que los jefes modificados Estuvieran en el modo normal también No solamente en boss rush Yo sé que es jodido poner algo así Porque Muchos se arderían Pero como una opción del modo personalizado Estaría interesante Para que el que quiera lo active Increíble Acá lo utilizando bomba de fuego en el agua No podía hacer nada hermano No tenía otra cosa O sea Te vas a arder también por eso O sea What the fuck A ver Combo Heredad abierta Bien abiertotas Y planeación Para calentar el agua Claro Es que la terma no funciona Y no me baño con agua fría O sea Toma Toma A la flambo de re Casi la cago ¿Por qué? No entiendo ¿Por qué el Supuestamente si giras ¿No deberías darte la La espada del Del techo? Me estoy ardiendo ¿Eh? Lol Me muero Toma 108 mil Le metí Yo pensaba que los modificados Era con BC No los No te has visto Mi guía del boss Rasher Te voy a tener que jalar las orejas Y no te voy a jalar el pito Titi me respondió Que le gustan las pollas Muchas pollas Una en el culo Otra en la boca Rompeme la cola Titi me pregunta Oye Pega mucho No Toma Mira Ha salido varias veces La granada de racismo Yo nomás digo Mensaje subliminal Acabo de decir Que era buena idea Llevar maestro de armas ¿Qué pasó master? Que no me entra O sea No es malo Maestro de armas Pero Prefiero mucho Más por encima Combo Heridas abiertas Porque tengo años por sangrado Y Y planeación Por el Por el gancho de escalada Sangrado 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 Puta madre Sangrado 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 Ahí está Me cago de calor Me cago de calor Uno Dos Bomba Tres Uno Dos Arpeo Tres Uno Dos Ay No Puta Qué imbécil Puta Qué imbécil Uno Dos Tres Toma No Uno Dos Toma No mames 200k 200k De golpe Mierda Mierda Qué está pasando Toma Te dio unos centones Bien buenos La mano del rey Oye Tú no estás muy joven Para saber que es un centón Pensé que era Streamer Cells No hermano Streamer Cells Es solamente de los lunes No estamos lunes ¿Verdad? No sé ni qué día estoy Ahí están Miren Vayan votando cabrón Por el tier del látigo triturador Aquí lo pongo Para que lo vean La gente del YouTube Y nada Gente del YouTube Por aquí va quedando El showcasing El videín La vitrina La vitrina Del látigo triturador Cabrón Arma interesante Lo que dije al principio De hecho es un arma clásica No sé si lo dije Pero es un arma que lleva Desde el principio del juego Si no me equivoco Realmente tampoco tiene Nada muy interesante Sigue un poco El prototipo De 1 o 2 crítico Como dagas asesino Perdón Dagas gemelas Y machete pistola Al menos esta tiene Un poco más de rango Con los primeros ataques Y jala al enemigo Y atraviesa escudos Con el látigo El golpe de la patada No atraviesa los escudos Creo Está bien La gente Ha puesto mayoría en B No me parece para que sea B No me parece tan mala tampoco Tampoco me parece que destaque Siento que es un poco Estándar Un poco X Tampoco me gusta mucho Como diversión Pero en términos de utilidad Está bien Pega bien Tiene buena mecánica Tiene buena animación Tiene buena velocidad Ataque Creo que está bien en ese sentido No me parece una B Yo creo que una A Una A neutral Y ya está para mí La verdad A sin más Pero bueno Ya me dirán ustedes Qué opinan Del látigo triturador Si la han jugado Si no pues Por lo que han visto Lo que sea Ahí me dicen en los comentarios Ya saben que siempre Luego los comentarios Dejen en los comentarios Lo que quieran Yo siempre doy corazones Y todo eso Y pues Nada Por aquí queda El videito De este showcase Así que Eso Recuerden que esto Lo vemos en el moradito Por si quieren verlo en vivo Y en directo Y pues eso Sin nada más que decir Yo me retiro Así que Me voy a la mierda Espero que les haya gustado No olviden el like Suscribirse Y toda esa huevada Y nos vemos Denuncia en el video Y nos vemos en el próximo video O erecto De lo que sea Adiós Bye Mira mira como firo Mm Y nos vemos en el próximo video ¡Vamos! 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 Gracias.